No olvides consultar los datos en el infotario. 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 Ahora sí que tampoco dicen nada. Mierda, ya, tío Joder Estoy harto de hacer lo mismo todo el rato ¿Estamos en la hostia? Sí, pero... ¿Qué? Es lo mismo así que todo el rato ¿Verdad aquí, colega? ¿Pero para qué tengo que venir yo aquí? Que no lo entiendo, tío Joder, sí ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Es complicado esto! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!